Bueno, pues vamos a seguir con el siguiente vídeo de la vainica. En este caso va a ser esta verde que tengo ya aquí marcada. He sacado 26 hilos y lo que es el deshilado mide... A ver que os lo digo... 1,6 centímetros, ¿vale? Y son, en mi género, son 26 hilos de deshilado. Vamos a hacer un fraile que es una mezcla entre el fraile de 2 que le tenemos hecho aquí con su esquinita y el fraile de 4. Digamos que es una mezcla entre los dos. Es un fraile muy fácil de hacer y siempre lo digo muy aparentón porque lleva menos trabajo de lo que luego en sí parece luego una vez lo terminamos, ¿vale? Se puede hacer por el derechas o por el revés. Da lo mismo. El primer paso se hace igual que la vainica del fraile número 4. Es decir, cogemos nuestra tercera columna... A ver si paro un poquito la cámara... Cogemos la tercera columna, enganchamos la primera y hay que sacarla por aquí y por aquí. Ya sabéis que os dije también cuando hacíamos la vainica del fraile número 4 que lo podéis hacer de dos veces, ¿eh? Y se nos asomaba la segunda columna. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es coger la segunda columna que tenemos libre, es decir, esta la dejamos libre y nos cogemos la segunda columna. Y enganchamos esa que asoma del primer cruce y hay que sacarla por aquí y por aquí, ¿vale? Nos tiene que asomar esta. Si veis que no se os asoma, tiráis un poquito del trabajo hacia atrás y lo normal es que asome. Cogemos la segunda columna libre, esta la dejamos sin hacer y cogemos la segunda columna y enganchamos esta que asoma y sacamos por aquí y por aquí. Dejamos la primera libre y nos cogemos la segunda. Enganchamos la que asoma del cruce anterior y hay que sacarla por aquí y por aquí, por los dos agujeritos. Si veis que os cuesta sacarlo de una vez, lo sacáis con la aguja de dos veces. Vamos a hacerlo sacándolo de dos veces para que me entendáis mejor. Dejamos la primera sin coger y cogemos la segunda. La sacamos por aquí y la sacaríamos por la segunda columna. Daría lo mismo que lo hagáis de una manera que lo hagáis de otra, como más cómodo os resulte. Dejamos la primera sin tejer y cogemos la segunda y enganchamos la que se nos ha formado en el cruce anterior. Y hay que sacarla por los dos agujeritos. Entonces, dejamos la primera, cogemos la segunda y enganchamos la que asoma del cruce anterior. Dejamos esta sin coger, cogemos la segunda y enganchamos esta que asoma, sale por este agujerito y por el siguiente agujerito. Vamos a hacer otra, dejamos esta y cogemos la segunda, enganchamos el bucle que se nos ha formado del cruce anterior y por los dos agujeritos. Como veis, es muy fácil de hacer, muy rápida y se nos va cruzando el bucle del centro y a la vez se nos van cruzando los dos laterales. Fijaros qué bonita queda y esta sí que se hace también en un periquete. Vamos a hacerlo un par de veces más y adelante con el trabajo. Cogemos la segunda, dejando libre siempre la primera que nos encontramos, cogemos la segunda, la enganchamos por aquí, sacamos por el primer agujerito y por el segundo. Y como veis, ese bucle casi se asoma solito. Si veis que no se os asoma, echamos la hebra un poquito hacia atrás y la obligamos a que ese bucle salga hacia afuera. Dejamos la primera columna libre y cogemos la segunda. Enganchamos ese bucle y sacamos por aquí y por aquí. Bueno, pues esta es la siguiente vainica. Es una mezcla, como ya os expliqué, no sé cómo la voy a llamar a esta vainica, pero bueno, es una mezcla entre el fraile de dos y el fraile de cuatro. Y la verdad que queda, siempre digo que muy aparentona. Así es que venga chicos, a trabajar que seguimos avanzando en nuestro muestrario. Un besito desde León.